No me jodas. Isidoro, yo no quiero, ¿eh? Es el limón. Oh, mi colega. Isidoro, ¿le puedo pinchar las ruedas? Phil, tengo un objetivo para ti. ¿Me escuchas? Escucha, escucha, dime. Procesa ese, déjalo así rápido. Y Tete, que tengo aquí al puto limón. ¿Al limón dónde? ¿Qué dices? En un atraco madulato. Joder, venga, va. Voy a ver si viene Freddy o va para allá. Te marco el 10-20 ya. Es el de antes, ¿no? Bueno. Limón, te voy a coger y te voy a empezar a disparar. Pa, 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 pa. Mira, vamos a una cosa. Corazoncitos, ¿por qué no disparas al dispensador ese de gasolina? Nos ponemos todos al lado, lo abrazamos y nos vamos todos a tomar por culo, ¿sabes? ¿Algún día le echarás huevo a la vida y te harás un badulake a tiros? Porque te pienso reventar. Uf. Es que los huevos los uso para la tortilla, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿No tienes cojones? No, la verdad es que no. ¿Alguna vez le echarás limones y haremos una limonada a tiros en badulake? Uf. Algún día, a lo mejor me lo pienso. Es que así ha sonado mejor. Yo soy más original. Sí, así ha sonado mejor, ¿ves? Su compañera es más útil que tú. Échale huevo a un... ¿No tiene arma tu colega? No, colega, no. No te preocupes, que llegará un día. No te preocupes. No cagáis. Que no, que no nos cagamos. Chavales, se va a escapar en 0,1. ¿Cuántos segundos creéis que tarda? Yo digo que 5. Vale, pues ya está negociado, ¿vale? Simplemente una salida limpia y chuparla. Cuidao con mi coche, que está roto. Te damos sirena y empieza el show, ¿vale? Sí, pero saco al pavo este o te la pela. Sí, pues pavo. ¡Sácalo, coño! Claro, sácalo. Vale, vale. Es que el corazón es este, tiene mucha prisa, ¿sabes? Coño, si creía que me habían dicho que lo habían sacado. ¿De qué lloráis? ¿De qué lloráis? ¿De qué lloráis? Pero me gusta que ya tengo obstante con ser compañera de eso. ¿Qué le habéis dicho, Chihuaca? ¿Qué dice? ¿Cómo así? ¿Qué le habéis dicho, Chihuaca? No, si este señor agente es maravilloso y no lo sé yo. La bolita, le han de por ese prime. Bueno, ¿sirena y empezamos o qué? Pues sí, ¿no? Venga. Let's go. ¡Venga, venido! Conduce con ego. Conduce con ego. Me cago en mi puta madre. Creo que lo suyo es... Tirar por calle... O sea, no hay en cola porque yo creo que hay en cola. ¿Acaso Josepo me está viendo mi directo y sabía que iba por ahí y subió para arriba? No, lo acusaba de metagaming, ¿te imaginas? Bueno, le he visto el culillo, ¿eh? Igual que yo. Tengo que lo pillado porque te he visto cómo correr. Venga, que se puede, que se puede. Vaya en cabeza. Si esta persecución es una derrota, es vuestra culpa. Ya, bueno. Está perdonado. Empieza a buscar bienes, coño. Es que tengo miedo de que pierda visual. La primera vez que descubro que se puede cruzar dos calles así. ¿Tú lo sabías? No, la primera... Es la primera vez que... Lo acabo de descubrir, te lo juro. ¡Se la pegó! A la siguiente pinchamos rueda. Es para meterle miedo. Hostia, no me joda, no me joda, no me joda. No, no, no. Reanudarse, reanudarse, por favor, chavales. Mira para dónde va. Derecha. ¿Derecha? ¿Seguro? Navarro, continúe. Intenta mirar una perspectiva buena. Por el puente, por el puente, por el puente. Tú estate atento a eso nada más. A mirar con una perspectiva buena. Sigue todo recto, recto, recto. Coge curva y ya no lo veo. Mira si gira aquí, para adentro. Lo he perdido, ¿eh? Es que no lo hemos visto. 4, 10, 4. Estamos rondando por Mirror. Vaya mierda de trucción la que me da, Chiwaka. Pero es que... ¡Me invento!